Y ahora acompaña, representando a el barrio fino, Antisocial. ¡Adiós! Si me gusta, si me gusta, si me gusta a él, por la esquina contraria, recibimos a Bar Conde. Y ahora acompaña, Pantera, de Occidente. Todos los que tienen en este encuentro, la máxima autoridad de los españoles, y mi padre de Rautismo, Don Pedro, el tigre. A mi familia nos dejan en paz, por favor. Lucha a los de tres queridas. Gracias amigos y seguidores de CL Conce por continuar en esta transmisión, una noche más de lucha libre en vivo, aquí desde nuestra querida Arena GDL. Les saluda su amigo Tony Pérez, y es esta noche engalanando por aquí el palco de CL Conce. Don Hugo, Don Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo te encuentras? A esta segunda lucha a punto de iniciar, y se presenta el talento local, acompañado de gente que viene de otras arenas, pero Pantera de Occidente es esta noche el de casa, mi buen Don Hugo. Efectivamente, Tony, creo que de alguna manera buenas noches a todo el público que nos sigue por esta página. CL Conce, señores, a ver, vamos hablando lo que es, denle like, por favor, suscríbanse, activen la campanita, y déjenos sus comentarios aquí, que sabemos que de alguna manera muchos, nada más ven las luchas y nos suscriben, nos ayudaría muchísimo, señores, para poder llevar una mejor emisión de la lucha libre de aquí de la Arena GDL, y de otras arenas, como tenemos tanta cobertura, este, pues sí, efectivamente, Tony, aquí estamos defendiendo al bando técnico, profesionalmente, a Pantera de Occidente, que es el local de aquí, queremos verlo, que se den su más diversidad, aquí el Tigre de alguna manera, pues bueno, está siendo imparcial, que bueno, porque luego nos toca de repente cada referee localista y preferente, no los queremos aquí, ánimo Pantera. Así es Don Hugo, y así como CL Conce se pone guapo y esta noche invita al buen Don Hugo, la GDL está invitando esta noche al Tigre para hacer frente a este compromiso, aquí desde nuestra querida Arena GDL, Sebastián Allende, número 71, para que tengan mayor ubicación a dos pasos del asadero, donde comen los campeones, donde pueden encontrar variedad de alimento, como son, alitas, quesavirrias, dogo, burgers, y claro que sí, la poderosísima Tonina, con más de 750 gramos de melcocha, ya el buen Don Hugo hace rato nos las describió, nada más para que se den un quemón Don Hugo, esta noche desde la GDL, antes de entrar, saliendo de la GDL, con la familia, con el novio, con la novia, con quien sea, que le caigan al asadero. Señoras, señores, aquí los esperamos, efectivamente, aquí afuera de la Arena GDL, tienen a su asadero, lo que gusten, tenemos hamburguesas, gringas, tacos, papas a la francesa, alitas, dedos de queso, toda una variedad para que disfruten una buena lucha, si no se vienen comidos, coman, si se les da el apetito después de la cervecita, ahí los esperamos en el asadero, su mejor opción, para después de estar disfrutando una buena lucha, que es, ¿dónde? En la Arena GDL, transmitido ahorita por Celec 11, señores, ¿qué más quieren? Ánimo, que los esperamos. Así es, ya lo dijo el Don Hugo, los esperamos en el asadero, cuando vemos como ya Pantera de Occidente, acaba de recibir el racatán de su vida, por parte de este mismo Prisma, que lo deja totalmente sellado del pechito, Don Hugo, en muy malas condiciones, está pisoteándolo, como si fuera una cucaracha cualquiera, vanagloriándose, dándose grasa, Prisma regresa, encajándole por ahí la bota, directo a la quijada, y el tigre, como lo comentábamos, mi buen Don Hugo, prácticamente de adorno, nada más por ahí observando, quiere el compañero entrar a apoyarle, y lo reciben con este racatán de bienvenida, el cual retumba en toda la GDL, Don Hugo. ¿Qué le pasa al buen tigre? Tan buen referee que es, Tony se está echando a perder, porque no hace nada, venlo nada más, se queda parado sin hacer nada, las acciones, tigre, están en la esquina, voltea para allá nada más, no se ocupa más, buen tigre, tantos años de experiencia, aquí denotas, de repente tu favoritismo hacia el bando rudo, mira nada más, ahí viene el azotazo, hijo, ahí viene el otro, mi Tony, ah, caray, ve nada más, y el tigre, como que no pasa nada señor, son dos contra uno, ¿qué le pasa? ¿cómo están esas reglas? Este tigre, llegando por aquí, sacando el cobre, en cuanto pisa el cuadrilátero de la GDL, la arena que nació siendo grande, cuando vemos como ya Prisma está por ahí, abusando de su contrincante, en contra de las cuerdas, y antisocial, parece que le estaba por ahí, dando este remate, dejándolo muy a la expectativa, ya la deriva, lo está pisoteando, y este tigre, yo sinceramente, Don Hugo, yo creo que lo ideal sería que ya se jubilara, que ya se pensionara, porque el día de hoy, prácticamente, nada más vino a cobrar de gratis, Pantera de Occidente, ya está por ahí, tratando de ponerle al público en contra, y vaya marrullería en contra de Pantera de Occidente, Don Hugo, y tremendo impacto que recibe, dándole la bienvenida, haciéndole el relevo a su compañero. Así es, mi buen Tony, bueno, pues qué bueno que de alguna manera coincidamos en algo, Tigre no deberá estar aquí, ya lo vieron, señores y señoras de CLEGONCE, que de alguna manera, bueno, pues su favoritismo está con los rudos, no hace nada para impedir todas esas injusticias, y creo que de alguna manera Pantera merece ese respeto, es un ícono de aquí del Arena GDL, y bueno, pues que no lo comprendan, y no le parezca a los demás, es su problema. Tigre, ponte a hacer bien las cosas, porque así no vas a llegar a grande, y ya vaya que eres demasiado grande. Ya, por ahí, como lo comentaba mi buen Don Hugo, cerca de jubilarse, vemos cómo viene Pantera de Occidente, aquí en cortito de las cámaras de CLEGONCE, lamiendo sus heridas, mientras están llevando a su compañero con ese suplex, dejándole en malas condiciones, viene Antisocial, por ahí demostrando las mañas del barrio, intentando por ahí reventarle la extremidad inferior, y viene Prismac rematándolo con ese patín, ahí a la merced, parece que se están poniendo de acuerdo, el juego de cuerdas a las alturas, tremenda plancha, el referee queriendo contar, el conteo es de tres, el conteo es de tres, el conteo es de tres, Pantera de Occidente, simplemente arriba el cuadrilátero para recibir lo que le corresponde, lo llevan con suplex alemán, pero lo están por ahí revirtiendo, dejándole en malas condiciones, conteo de uno, conteo de dos, conteo de tres, por parte del Tigre, dando la primera caída, parece Prisma y Antisocial, inclinando la balanza a su favor, solo temporalmente, Don Hugo. Tony, pues así no se puede, de alguna manera, pues cómo le vamos a hacer, si de repente son tres contra dos, ¿no?, y la decisión más importante es la del referee, y él está a favor de los rudos. Ay, señores, qué arrepentimiento, de alguna manera, de repente, están dando una lucha tan injusta y tan de mérito hacia los rudos, no se puede, la verdad es que de alguna manera, mejor me regreso al asadero, ahí los espero con las manos abiertas, para que pillan una hamburguesa, una gringa, un taquito, unas alitas, unos dedos de queso, que señores y señoras, está de lo genial. Otra cosa que no me voy a pasar por desapercibido, por favor, dejen su like, comenten, activen la campanita, y denle un auge más grande a esta página que se le conoce, que de alguna manera nos ha seguido desde el inicio de nuestra maravillosa Arena GDL. Así es, como bien lo comentas, Don Hugo, desde nuestra querida Arena GDL, y totalmente de acuerdo, los comentarios, la interacción del público, es bastante importante aquí dentro del canal, así es como vamos conociéndolos, y ustedes pueden conocer un poco más de nosotros, por ejemplo, comentarles, Don Hugo, que contamos con la membresía deluxe, de la cual pueden contar con beneficios adicionales, luchas, luchas que solamente están en exclusiva en esta membresía, luchas de máscara contra máscara, gallo contra Rayman, los reyes del palenque, en contra de los Gallens Clown, el año pasado, el aniversario, que este cuarto aniversario, Don Hugo, se nos viene con todo la arena GDL, como siempre, poniéndose al nivel, lucha máscara contra máscara, entre los reyes del palenque, nueva generación y originales, máscara contra máscara, lucha super estelar, super brazo extreme, en contra de Amonra, cabellera contra cabellera, esta rivalidad, Don Hugo, que te voy a ser sincero, desde mi corazón, me rompe en el corazón, ver a Surgen Clown y a Dr. Clown, enemistados, para mí, ellos son uno mismo, wow, wow. Efectivamente, Don Tony, de alguna manera, creo que yo coincido contigo, no tengo el favoritismo ahí, pero me consta que hacían una facción demasiadamente interesante, ¿no? Al ver la rota, pues creo que, de alguna manera, pues sí, han denotado que hay algunas diferencias por ahí, y no debería ser así, porque llegaron hasta donde llegaron, aunque hayan perdido las máscaras con los reyes del palenque, no debería ser así. Ahora esperemos que, de alguna manera, se solucione este problema, porque ya lo tienen de antaño, y si se es con Surgen Clown, contra la propia generación de los Clown, pues ojalá que sea el favor, hacia quien lo merece, ¿no? Aquí no hay partido, aquí no vamos con quién. Ven nada más, Pantera Occidente, con esa reglete, esa quebradora, ahí está, el resugirimiento de los técnicos, señores, señoras, vean nada más, ahí van, le parece que le quiere arrancar la máscara, no, 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 nada más, Pantera, le deja enterado quiénes son los meros meros, que son los técnicos, señores. Viene Pantera de Occidente, literalmente, Don Hugo, convertido en una fiera, planchando por ahí a este antisocial, llevándolo, rematándolo con ese racatán sobre el pechito, y ya Prisma también sufriendo las consecuencias, pagando las faltas de respeto, el embate por parte de Pantera de Occidente, vaya que se están desquitando estos gladiadores, quieren cobrar las faltas de respeto, Don Hugo, lo que sí voy a comentarte, y ofrecerte una disculpa, antes que nada, por discrepar contigo, pero sí, entre los Gallens Clown, tienes que enfrentarse, yo estoy con Dr. Clown, aunque preferiría verlos unidos, pero Dr. Clown, considero que este rudo, vuela para leyenda, aquí en la GDL, el rudo favorito de la GDL, al menos para mi gusto, Don Hugo. Ay, mi buen Tony, pues no puedo discutir contigo, de alguna manera, pues soy como invitado, tengo que ir contigo, pero voy a discrepar, Dr. Clown tiene todo lo que tú le digas, todo lo que parece, pero creo que de alguna manera, creo que ha sobrevalorado, y se ha crecido, y el orgullo le ha aumentado, cuando no debe ser así, y se debe de acordar, que empezó, con ellos, hoy los está traicionando, le está dando la vuelta, y no se vale, ojalá, que lo pongan en su lugar, y le den su estate quieto. Vamos a ver qué pasa Don Hugo, ahora sí que la moneda está en el aire, y al centro del cuadrilátero, esperamos que se defina, quién es el mejor, y luego a ver qué pasa, cuando vemos como ya, Pantera de Occidente, se está dando grasa, en contra de este, antisocial, lo está llevando por ahí, en contra de las cuerdas, parece que lo está impactando, y lo recibe con ese embate, que lo deja prácticamente, fuera de órbita, le están por ahí jugando, con el compás, lo están llevando, lo están amarrando, castigo de rendición, el tigre atento, le pregunta que si se rinde, y dice que se va, se va, se fue mi buen Don Hugo. ¡Ah! ¡Arriba los técnicos, señores! Va para todos esos rudos, que no creen en los técnicos, ahí está bien demostrado, la arena GDL, los mejores exponentes, para que vengan a aportarse, los que quieran, arena Jalisco, arena Roberto Paz, de donde quieran señores, la arena GDL tiene para eso, y para más, ahí está el suplex, de Pantera Occidente, por si no quedó claro, vamos a reafirmarlo, ¡venga Pantera! Acaba con él, y que se termine todo esto, para que la gente vea, que los técnicos, son los mejores señor. ¡Viene Pantera de Occidente, Don Hugo, como lo comentabas, dándose grasa, abusando del rival, que ya, se encuentra totalmente, por ahí, fuera de servicio, y su compañero, también dándose grasa, a falta del anuncio oficial, de la tercera caída, estos gladiadores, están por ahí, regalándonos un extra, lo están llevando, por ahí, en contra del encordado, arranca Pantera, con ese golpe de antebrazo, parece que le van a repetir, la dosis, Don Hugo, me lo están bajando, lo están dejando, totalmente, como yo lo comento, FDS, fuera de servicio, Don Hugo. Así es, mi buen Tony, pues bueno, qué bueno, que de alguna manera, compartamos, un comentario, en particular, los, ahí está el anuncio, de la tercera caída, pero bueno, en lo que arrancaba, la tercera caída, los técnicos, demostraron, de que están hechos, y que los rudos, no tienen, nada que hacer, y le recordamos, el asadero, a sus órdenes, afuera de la NGDL, con lo mejor, de lo mejor, antes o después, de su lucha, cáiganle, a comerse una hamburguesa, una gringa, un dogo, unos tacos, lo que ustedes quieran, y es más, nada más, por el gusto, de que van a ganar, los técnicos, vamos a darles, un 10% de descuento, mi buen Tony, el 10% de descuento, ya lo dijo, el buen Don Hugo, o por qué Don Hugo, no aplicas la promoción, yo te lo propongo, dos por uno, pagan dos, y se llevan uno, Don Hugo, ofertón, para que la gente, pase al asadero, pagan dos, y se llevan uno, por única ocasión, porque Don Hugo, lo está avalando, porque, se le cose, lo está comentando, el asadero, aquí a dos pasos, de la GDL, en cortito, pueden encontrar, como bien lo comentaba, variedad, cuando vemos, como ya las acciones, se están continuando, Don Hugo, esta tercera caída, que nos deja, la moneda en el aire, vemos como, Pantera, de Occidente y compañía, lograron emparejar la balanza, pero Prisma y Antisocial, parece que están, oponiendo resistencia, no les va a ser tan fácil, y este tigre, el día de hoy, que lo veo, algo, fuera de órbita, no lo veo normal, parece que, está, un poco, cansado, o al menos, sus decisiones, nos han hecho pensar eso, mi buen Don Hugo. Fíjate nada más, mi buen Tony, tengo un comentario, personal, que le pasa, Prisma, esa máscara, es de tinieblas, como se le ocurre, venir, a pararse, con un emblema, tan enigmático, como es el de tinieblas, yo pienso, y a mi forma de ver, que se enseña, a luchar al señor, y que de alguna manera, pues, aprenda, y saque otro personaje, porque eso es tinieblas, nada más le cambió, los colores Tony, este Prisma, como bien lo comentabas, muy buena la observación, muy buen dato, Don Hugo, pero al momento, este Prisma, quedando totalmente, por ahí, en el, en la ceja del cuadrilátero, después de tremenda paliza, que le acaban de parar, viene antisocial, llevando a su oponente, con ese impacto duro, hacia el abdomen, que lo deja en malas condiciones, lo está por ahí, reincorporando, y llevándolo, con ese estilo, de desnucadona, y el tigre, contando de uno, contando dos, contando solamente dos, Pantera de Occidente, está llegando, de forma oportuna, romper el castigo, y Prisma, y compañía, ya parece, que están haciendo, un plan, lo están llevando, equivocan, lazo al cuello, se están reponiendo, los están llevando, con ese embate, los están bajando, Don Hugo, parece que algo, están tramando, Tony, tranquilo, no te preocupes, son rudos, que traen los rudos, nada, señores y señoras, ahí está, puente olímpico, aplicado al buen Prisma, uno, dos, ahí, se salvó, por poquito, el buen Prisma, tinieblas, ah perdón, Prisma, pero de alguna manera, señores y señoras, hay que apoyar, los técnicos, son los mejores, hoy, por hoy, vamos Pantera, levántate, no trae nada, el mismo Pantera, ya aparece, Don Hugo, que ha escuchado, lo que le comentaste, llevando a Prisma, con desnucadora, amarrándole, por ahí, las extremidades, lo está llevando, castigo de rendición, y el contesto, de uno, el contesto, de dos, solamente de dos, Pantera, está por ahí, con el castigo de rendición, nuevamente, de uno, nuevamente, dos, nuevamente, tres, 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 Don Hugo, Pantera de Occidente, y compañía, llevándose, esta tercera caída, y por lo tanto, esta contienda, para sus arcas, Don Hugo, muy contento, de que estos gladiadores, haciendo los méritos necesarios, se lleven la contienda, un gran honor, mi buen Tony, haber narrado, lo que les dije, desde que empezamos, este triunfo, arriba, los técnicos, señores, así es, y si oís, de ser de consecuencia, con nosotros, se viene lo mejor, el buen Don Hugo, Tony Pérez, y si oís, Hola que tal, ya puedes ser miembro, de Lucha Libre Seleconce, es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal, de YouTube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón, de unirse, pícale ahí, elige el paquete, que más te guste, ingresa tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o Paypal, pícale al botón, de comprar, y listo, ya eres miembro, de Lucha Libre Seleconce, pero a ver mijos, espera explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor, no te preocupes, yo te explico, tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal, tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder, disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat en vivo, la membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, acceso anticipados, a videos nuevos, transmisiones en vivo, totalmente exclusivas, y también, podrás disfrutar de todos los beneficios, de la membresía esencial, así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte, Hola que tal amigos, les habla su amiga Reina Obscura, y el motivo de este video, es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara, a que si tienen oportunidad, de venir al asadero, afuera de la arena, que de él, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo, acá prueba de que, cenamos en el mejor lugar, que tal amigos, habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco, solo para invitarlos, a este buen restaurante, que se llama, el asadero cabrones, aquí, hay de todo, delirio, Tonina Jackson, hay de todo, y lo principal, es, la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay, y la más llenona de este mundo, no se les olvide, el asadero, afuera de la GDLL, me agarraron, venganse al asadero, a disfrutar, de esta gran hamburguesa, con su amigo, Tonina Jackson, pídanla, la super tonina, más de 700 gramos de carne, y de puro sabor, en el asadero, a un lado de la arena, que le disfruta la, ahhh, hola mi gente bonita, de Guadalajara, les saluda su amigo, el Colorado, integrante de los Reyes del Palenque, para invitarlos, a que vengan a probar, esta rica hamburguesa, con nombre del Colorado, donde más la pueden adquirir, aquí con sus amigos, del asadero, Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDLL, recuerden, su amigo el Colorado, los invita, ma needed, se acertó por los Par Jamaicanos. se acertó que es importante, es una torna de Las Rurado, y es una responsable, que más la audiencia, que más la semana,